Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y el día de hoy compartiré en este programa un caso de éxito muy interesante que es la Fundación ADO. Es una fundación que ha desarrollado muchísimos proyectos a nivel nacional, que ha empoderado a organizaciones de la sociedad civil y que ha sido transformador en temas de cambio social e intervención comunitaria. Y para esto tengo el gusto de presentarles a la Coordinadora de Voluntariado Corporativo, licenciada Ivonne Castro. Bienvenida. Muchas gracias, Alona. Ivonne, pues gracias por estar con nosotros en Reto Proactivo. Nos preocupamos por difundir historias inspiradoras, casos de éxito y pues qué mejor que escuchar la historia de Fundación ADO y de toda esta trayectoria que ahora me compartías más de 75 años de historia. Así es. Bueno, pues Grupo ADO es un corporativo de transporte con ya 75 años de presencia en el sur sureste del país y pues ha sido una empresa pionera en revolucionar la forma de transportarse de los mexicanos y bueno, pues dentro de este compromiso social y responsabilidad de la empresa surge lo que es en el año 2006 Fundación ADO y pues estamos trabajando arduamente en lo que son los estados del sur sureste del país donde corren nuestros autobuses y pues es parte de la visión que ha tenido como empresa el implementar y tener una fundación que lleve y forme parte de la responsabilidad social de la empresa y los compromisos que tiene con la sociedad. Y eso es importante, ¿no? Este combo, esta nueva forma de ser una empresa socialmente responsable que a la vez origina una fundación, ¿no? Son esquemas bien importantes porque lo hemos visto empresas que nacen, que hacen mucha labor social y constituyen un área de responsabilidad social. Otras tantas acuden a expandir su brazo social como una institución aparte que vienen siendo las fundaciones. ¿Cuál es la misión, la visión o el enfoque de Fundación ADO? Bien, bueno, pues dentro de la visión que tiene la fundación, nosotros, bueno, pues emanamos del grupo como tal, del grupo ADO. Estamos enfocados a manejar cuatro programas. La fundación está concebida como un inversionista social. Nosotros trabajamos programas enfocados al cuidado y preservación del medio ambiente, la seguridad en carreteras y protección civil y el desarrollo y educación de mujeres adultas mayores de 18 años. Las organizaciones de la sociedad civil, que están legalmente constituidas, que son donaterias autorizadas, hacen una presentación de sus proyectos a través de unos formatos institucionales. Y, bueno, en base a esto pueden ser organizaciones que se encuentren en el sureste del país, donde tenga presencia la marca de nosotros, del grupo de ADO. Y, bueno, pues hacen su presentación de proyecto y ya hay un proceso de evaluación para, pues, ver la viabilidad del proyecto y que cumpla y entre dentro de estos programas que nosotros manejamos como inversión social. Y hay otro cuarto programa más, que es el programa de voluntariado corporativo. El programa surge como esta visión también interna de decir, bueno, pues, si el grupo y la fundación apoyamos hacia afuera, pues, con mayor razón apoyamos hacia adentro, ¿no? Entonces, el voluntariado corporativo de nuestra empresa tiene esta mística. Y, bueno, lo que buscamos es un modelo que nosotros manejamos, es un modelo particular en la empresa y a través de compañeros, de colaboradores que trabajan para el grupo y que tienen sus diferentes puestos en la empresa, de esta forma se conforman los comités de voluntariado. Eso es bien importante, ¿no? Conocer la misión, como toda la trayectoria y definitivamente ver el avance que ha tenido Fundación ADO. Me parece muy llamativo el escuchar como toda la versatilidad de programas que tienen y preguntarte, por ejemplo, cómo han decidido el desarrollo de estos programas, ¿no? No sé si ha sido un proceso paulatino o mitigando, se me ocurre cómo trabajan con hombres, trabajar con mujeres, un poco más esto. Así es, así es, Alana, pues le diste ahí al punto. Nosotros, el programa precisamente de educación y desarrollo de mujeres adultas está enfocado a esto, pues al ser una empresa de transporte, pues nuestros compañeros conductores son el grueso de nuestra población y, bueno, pues esta parte de mujeres busca implementar este equilibrio, ¿no? Y realizar esta inversión social hacia el sector de las mujeres y, pues, que tú sabes que cuando trabajas con una mujer y con una vinculación y su desarrollo a la comunidad, pues una mujer no solamente crece ella, sino busca que crezca su familia, sus hijos, su esposo, su entorno cercano, su comunidad. Entonces, está muy enfocado y alineado a esta parte, ¿no? Las mujeres somos un importante eje de cambio en nuestro país y a nivel nacional. Entonces, este programa busca esto, ¿no? Potenciar todos aquellos talentos, oportunidades y desarrollos de las mujeres para este crecimiento comunitario y se enfoca mucho en lo que son proyectos productivos. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida en las familias y, pues, se hace a través de este programa. Además, algo muy curioso es que no hay muchas organizaciones enfocadas a mujeres. Es curioso, pero este sector ha sido como un poco relegado en cuestión de las organizaciones de la sociedad civil y, pues, ese es el enfoque, ¿no? El cuidado y la preservación del medio ambiente, pues, tiene la mística, precisamente, pues, de contribuir, ¿no? Al ser nosotros una empresa de transporte, pues, bueno, contribuir a esta parte de cuidar nuestro ambiente, la calidad del aire donde nosotros trabajamos, ¿no? Ese es el enfoque y, bueno, también esta seguridad en carreteras y protección civil, que, de hecho, es como el área que menos desarrollo tienen en el país. Estamos empujando y trabajando mucho con organizaciones porque es un tema complicado y difícil y justo es lo que buscamos, ¿no? Asegurar una mejor educación vial que busque mitigar toda esta parte de accidentes, de prevención, que es muy importante, ¿no? Se hace un donativo importante, se han donado ambulancias que también aseguran la pronta intervención para, en caso de accidentes y, pues, bueno, todo, la verdad es que es un orgullo que esta empresa y por eso te das cuenta de que, pues, ha revolucionado tanto y ha avanzado mucho, ¿no? Porque tiene, creo que esto que es la naturaleza y la raíz que deben de tener las empresas, que es mirar hacia adelante, ser visionarios y ser pioneros, ¿no? Creo que esa es una parte muy fundamental para consolidar un desarrollo social. Y creo que, como bien mencionas, esta palabra de ser pioneros, seamos pioneros todos, e inspirémonos en marcas o empresas que se vuelven socialmente responsables y creo que va más allá de la certificación. Claramente uno puede distinguir cómo las empresas, la certificación es un extra, pero, sin embargo, ya tienen un modus vivendi de ayudar a los demás. Y tú mencionas un término que creo que es muy valioso compartir con nuestra comunidad, es el cambio de la mentalidad asistencialista que ha sido forjado a través de historia. No es un tema malo, simplemente en nuestro país el asistencialismo ha sido una técnica de apoyar una reflexión de la filantropía y tú manejas el término de inversión social. ¿Cómo entienden ustedes la inversión social? Así es, para la Fundación la inversión social es la naturaleza de su ser, es la médula, porque lo que nosotros buscamos no es dar recursos económicos, sino realmente como inversionistas, cuando tú inviertes lo que buscas es que esa inversión detone y genere y potencialice. En este caso, la inversión es para esto, para las comunidades, para el desarrollo, para que estos ingresos se multipliquen, se favorezcan. Nosotros estamos enfocados y mucho alineados a lo que es el desarrollo de base, que es esta estrategia de empoderar y desarrollar comunidades, porque realmente ese es el camino y esa es la forma. Sabemos, y como tú mencionas, la asistencia social creo que es parte de todos los países de la historia de la filantropía y creo que se vale porque en muchas situaciones, por ejemplo en casos de desastres, en muchas cuestiones, pues es importante, si no hubiera una asistencia social, pues no habría incluso a lo mejor una persona que pueda comer en un momento, protegerse y cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos por el desarrollo social y la inversión, estamos apostando a la generación de capacidades, de oportunidades y eso creo que es lo más valioso. La fundación no busca ser el eterno acompañante de una organización social que presente un proyecto, lo que nosotros buscamos es ser un acompañante que detone desarrollo y que nosotros podamos retirarnos y a otra organización apoyar otros proyectos y que estas comunidades sigan creciendo, se sigan desarrollando, eso es lo más importante. Hay una filosofía que dice que si le das un pescado a un hombre, come un día, si lo enseñas a pescar, come toda la vida. Y yo agregaría la parte de, y bueno, ¿por qué no también lo enseñas a producir el pez? Que es parte de lo que estamos generando a través de la fundación. ¿Y qué es esta visión de cambio? Como bien lo dices, no generar dependencia. Muchas veces nosotros generamos erronamente la dependencia como organizaciones, como voluntarios y nuestro objetivo siempre es el ayudar, por supuesto. El corazón es muy grande y las necesidades son de verdad inminentes. Entonces yo creo que hay que partir de esta reflexión con nuestra invitada especial de Fundación ADO a que usted se dé la oportunidad de siempre ayudar en el sector que pueda, bajo el talento, tiempo que usted tenga, pero concretamente que sea invertir socialmente. La inversión no solo habla de dinero, se habla de una, yo diría, acción concreta que busca promover un impacto en la sociedad. Asimismo, quiero invitarlos a que sintonicen este programa y muchos más a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta o a través de su canal de Ultravisión. Regresamos en breve. ¡Gracias!